Muchas gracias, Paola. Y bueno, pues sí, ya el cubrebocas se ha vuelto parte del día a día de los mexicanos, precisamente pues para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Sin embargo, pues lo que nos dimos cuenta es que un cubrebocas normal, antes de toda esta situación de la pandemia y de la enfermedad, costaba alrededor de dos cincuenta pesos o de cinco pesos. Era un precio bastante razonable y la calidad, bueno, hay que aceptar que no era la aceptable, la que, bueno, usoplabas, no sentías tu respiración. Sin embargo, hay farmacias que están vendiendo los cubrebocas de una mediana a mala calidad hasta en diez pesos. Hay otras farmacias que te quieren vender un paquete de aproximadamente cinco cubrebocas en casi cien pesos. Y hay otras que sí te venden un paquete en diez, cinco pesos, pero bueno, uno puede esperar que la calidad, pues no sea tan buena. Nosotros hicimos un recorrido por varias farmacias de la Ciudad de México. También comparamos los precios precisamente para ver la calidad y también probamos cada uno de estos cubrebocas para ver cómo es que lo sentíamos. Algunos de ellos, pues no pasaron la prueba de que no podíamos sentir la respiración. Y otros, pues no se llaman de los lados, que es lo más importante precisamente para que si en algún momento estamos en contacto con alguien que tenga el virus del COVID-19, pues esto no nos contagie. Vamos a ver qué fue lo que vimos. Hola, buenas tardes. ¿Tienes cubrebocas? Sí. ¿En cuánto los tienes? 99.50. ¿Cuándo? ¿99.50? Ajá. ¿Sí? ¿Es más baratito? No, son los objetos que me llegaron. Hola, buenas tardes. ¿Tienes cubrebocas? Solo paquete. ¿En cuánto venden el paquete? Ah, es de 248 con 30, aquí es de 880 con 10 pesos. ¿No venden así, uno nada más? Este... pues sí. Entonces, ¿el paquetito vale 20 y este 10? ¿Me das un paquetito y uno solo, por favor? Y bueno, Paula, como ya lo viste en la farmacia de San Pablo, nos querían vender grandes cantidades de cubrebocas. Sin embargo, pues nosotros nada más queríamos uno. Esto fue lo que nos vendieron. La verdad, la calidad no es la óptima. No pasa la prueba de la respiración. Tampoco sella los lados del rostro. Y bueno, pues esta es una situación en la que, pues, no sabemos cómo están, pues, poniendo los precios de los cubrebocas. Porque por un cubrebocas están cobrando hasta 10 pesos. Y la verdad es que la calidad no es la óptima, Paola. Pero entonces, ¿el precio más alto, incluso si estaban en paquetes, era de 10 pesos o fue hasta más alto? Porque ahí me parecía que habían unos de hasta 15 pesos. Pues, digo, no sé, no alcancé a hacer las divisiones, pero se veían caros. Sí, Paola. Una farmacia, la farmacia de Guadalajara, nos quiso vender un paquete de cubrebocas por 99 pesos. Incluso preguntábamos el por qué del precio tan elevado y nos decían que porque eran especiales. La verdad fue que mejor decidimos no comprar ese tipo de cubrebocas. Entonces, seguimos a la farmacia de San Pablo, donde nos dieron este cubrebocas, que, pues, como ves, no tiene como las condiciones óptimas. Al principio no nos querían vender nada más uno. Nos querían vender el paquete por 200 pesos con 30 piezas y con 100 piezas nos lo querían vender en 800. Yo pregunté, les dije como no, a ver, ¿me pueden vender uno nada más? Dijeron que sí y me lo dieron en la entrada y, pues, yo tuve que sacarlo. Y este fue el que nos dieron, que la verdad, como puedes ver, está muy delgado. Las ligas ni siquiera amarran bien, como ya hace unos momentos me ayudó mi compañero camarógrafo Guillermo Carrillo, puedes hacer la prueba de estos cubrebocas, pero mira, Paula, está muy delgadito y todo esto por 10 pesos, cuando en realidad cuestan entre 2.50 y 5 pesos, que es el precio en el que fluctuaban antes de esta pandemia y de esta enfermedad. Entonces, lo que tenemos que buscar, Sandra, es que, bueno, no solamente que nos alcance, sino que además tengan esos pliegues como el que tú tienes puesto ahorita y obviamente un resorte que nos ayude en las partes laterales de la cara a que se pegue y después ya, si tenemos mucha suerte, que hasta tuviera uno de los alambritos que en la nariz también se pueden ajustar, pero bueno, eso ya sería con demasiada suerte. Por lo menos que estén plizados y que tengan los resortes a los lados y ya nosotros decidir. Pero sí hay que buscarlo entonces, porque el tema de los precios está muy diferente. Gracias, Sandra. Gracias, Paula. Nosotros seguimos al pendiente. Pendientes.